Hola clase, los extraño mucho desde casa. Hoy les voy a leer Boomer va a la escuela. Este perro se llama Boomer. Piensa, un perro va a la escuela para aprender, para estudiar. Un perro va a la escuela. Interesante. Boomer va a la escuela. Boomer estaba descansando después de su paseo de la mañana cuando de pronto alguien lo llamó. En ese momento, Boomer vio la correa. Boomer se puso muy contento. Pensó que iban a salir a pasear otra vez. Pero en cambio, Boomer y su dueño salieron corriendo de la casa y se subieron a un gran autobús amarillo. Un gran autobús amarillo. ¿Dónde va? Iban a pasar en autobús. En el camino, se detuvieron en muchos lugares. Boomer nunca había dado un paseo con tantos niños. El paseo fue muy ruidoso, muy ruidoso. Mucho ruido. Boomer, finalmente, el autobús se detuvo frente a un edificio muy grande. Los niños empezaron a bajar y Boomer también bajó. Su dueño lo hizo entrar al edificio, subieron las escaleras y dieron vuelta por un pasillo. Boomer y su dueño siguieron caminando y se detuvieron frente a una puerta abierta. ¿Dónde está Boomer? Aquí está. Se detuvieron frente de una puerta. Una puerta abierta. Y Boomer miró el lugar con interés. En el cuarto había mesas, había sillas, niños, muchos niños. Al poco tiempo de haber entrado, sonó una campana. ¡Ding, ding, ding, ding! Un adulto, adulto, comenzó a hablar. Todos se sentaron y prestaron atención. ¿Quién es el adulto hablando? Y ellos se sentaron y pusieron atención. ¿Quién es ella? ¡Es la maestra! Cuando la persona terminó de hablar, la maestra terminó de hablar, los niños saltaron de sus asientos. A Boomer le quitaron su correa. Al principio no supo qué hacer. ¿Se acuerdan qué es correa? Su correa. ¿No tiene correa? ¡Uh-oh! Boomer quiso jugar con todos los juguetes. Muchos juguetes. ¿Pero los juguetes son de los niños o de Boomer? Son de los niños. Pintar con todos los colores. ¡Uh-oh! La pintura es para los niños también. Participar en todos los juegos. ¡Uh-oh! La pelota tiene un hoyo por su diente. Y comer el almuerzo de todos. ¡Uh-oh! Todo esto era el almuerzo de los niños, no era de Boomer. Después del almuerzo, Boomer vio que los niños se sentaban en un círculo. Boomer estaba listo para el próximo juego. Pero esta vez los niños se quedaron sentados en silencio. Boomer quiere jugar. Ahorita no están jugando los niños. ¡Hm! Es muy juguetón. Boomer se quiso levantar, pero le dijeron que se sentara. Boomer se meneó en el suelo, pero le dijeron que se quedara quieto. Boomer ladró y ladró, pero le dijeron que se callara. Boomer no sabía qué hacer. Entonces, el dueño, niño es el dueño, llevó a Boomer al centro del círculo de niños. Aquí está el círculo. Boomer se meneaba y sacudió la cola. El dueño de Boomer comenzó a hablar, contándole a todos cómo era Boomer y las cosas que él sabía hacer. Boomer se puede sentar. Poco a poco, Boomer comenzó a entender. Boomer se sentó muy quieto y en silencio. El dueño de Boomer se sentía orgulloso de él y le dio una palmada de cariño en la cabeza. El dueño estaba orgulloso. ¿Se acuerdan qué es orgulloso? Proud. De pronto, sonó una campana muy fuerte. Ding, 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 ding. Y salieron a dar otro paseo en autobús. Cada vez que el autobús se detenía, uno de los nuevos amigos de Boomer le daba una palmada de despedida en la cabeza. Le decían, adiós, Boomer, y se bajaban del autobús. Finalmente, el autobús se detuvo frente a la casa de Boomer. Boomer, sacudiendo la cola, Boomer bajó y corrió feliz a su casa. Ya llegó a su casa. Mira qué feliz está Boomer. Y tan, tan, colorín, colorado. Este cuento se ha acabado. Muchas gracias por leer conmigo. Espero que les gustó el libro. Adiós.